Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquilo, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes ¡Vamos a la cintura! 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 Para resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón ¡Gracias!